buenos días amigos bueno la idea es conectarme ver el mercado ver noticias tranquilo el que quiera me va consultando algunas cuestiones y vamos charlando en el mercado a ver estamos viendo la idea es esto de tener un encuentro más cotidiano para ir viendo análisis técnico vemos noticias en el mercado y vemos este también alguna posibilidad de hacer alguna operación de muy corto plazo bueno vamos avanzando entonces teníamos un bitcoin que está en este rango de precios si lo venimos siguiendo hace rato en el 19 de junio cayó a la zona de 18 mil 153 tuvo una linda recuperación pudimos recuperar un 37 por ciento y de acá bueno en cuatro días empezó a bajar acá estamos viendo una zona de soporte soportes cuando el precio se frena porque hay demanda entonces tenemos este punto fue una fuerte solar llegó un rebote volvió a caer un rebote más pequeño volvió que tenemos que esperar para bitcoin los próximos días primero que el precio rompa esta se llama línea de tendencia bajista sí o sea unidas por este punto máximo y por este punto máximo y luego y o lo que va lo que puede pasar es que el precio rompa hacia abajo y vayamos a buscar valores más deprimidos una plataforma nueva que estamos que estoy practicando que se llama final de sí en final y te permite hacer 3 desde de esta manera y sin tener que manejar mucho de lo que es manual entonces acá estamos por ejemplo con ms un trade bajista sí con un stop loss en los 19 con 50 y acá lo bueno que tiene esta herramienta es que te marca la plata que vas a perder si llega al stop loss o sea yo sé que voy a perder 7 dólares con 64 si llega al stop loss chicago voy es gratis se conecta a binance es gratis si me habla de final final y hay un videíto que no voy a pasar los que se conectan más tarde y no van a ver el link me pueden me lo pueden pedir por me lo dejan en el mensaje me hacen saber che quiero averiguar más de final y bueno es gratis incluso lo diferente hay saluda marisol que es un equipo de planeta 3 lo diferente de final y con respecto a otras plataformas que aparte de tener buenas buenas herramientas para el trader es gratis no tenés yo no te paso ningún link de afiliación porque no gano plata ni mucho menos con muchos muchos hacen con esto yo la elijo porque me resulta práctica a la hora de operar si igual estamos vamos a hacer copy trading desde desde lo que es cripto señales cuando vos dale alta una operación acá te dice el precio de activación el volumen ponerle que sean 250 dólares yo estoy apalancado por 7 entonces me va a usar cuánto me va a usar 35 dólares nada más no y pongo corto o si pongo acá pongo no reducir corto agregar porque estoy en corto a mira me permite reducir en la exposición a por ejemplo si pongo acá no sé 100 pongo reducir corto yo tengo 250 me sacas en su cuenta esa no la tenía voy descubriendo cosas nuevas y estamos esperando que en las próximas horas el precio baje a por ejemplo los 18 dólares y ya estaríamos ganando 2 dólares con 74 porque yo pongo el 25 por ciento del cierre en la operación si sigue cayendo vamos a ganar 9 dólares 9 dólares y el take profit 2 va a ser 17 con 50 si sigue cayendo vamos a ganar 6 dólares más entonces esta operación tenemos 7 dólares con 60 de riesgo y tenemos 9 15 18 dólares de ganancia casi un poquito más que un dos por uno no un dos por uno significa real riego uno gano dos todo está buenísimo en cripto señales lo tenía separado porque dice con que es y cómo funciona bitcoin evito en la tecnología bueno que edicó en cómo vico de mejorar ese está en una noticia que se llama script o noticias yo les paso el link porque seguramente los que no los que están empezando con el mundo de trading no conoce pero me quería nombrarles estos puntos importantes por ejemplo hechos clave bitcoin mejora el dinero en su totalidad tanto para el uso como para la creación y con es fácil de usar como una cuenta bancaria en la aplicación digital permite a los usuarios movilizar dinero a placer 24 horas 7 días 365 minutos días en minutos y a un costo muy bajo vamos a ir aprendiendo no está de las cripto monedas yo el otro día por ejemplo quería tome alquiler una posada en canas vieiras en brasil y la mujer me dice puedes transferir por western union si no tengo problema le pregunto tenés billetera de crédito monedas así te transfiero directamente dólares y me dijo que no hay otros que si tenían cripto monedas para recibir pero es nada es nada de todo lo que averigué me habré averiguado más de 50 posadas con mi mujer y no había uno solo me aceptaba cripto monedas escrito monedas entonces qué pasa lo transferí por western union tenés que ir a un lugar lo puedes hacer hoy por internet pero si no tenés que depender de una sucursal está bueno transferir pero te cobran un 5% de lo que estás transfiriendo entonces toda la gente que vive en argentina que es de paraguay de bolivia de españa de cualquier país que tiene transferir a sus a sus familiares dinero o recibir dinero se le hacen gorroso porque necesita una sucursal necesita de un tercero que haya la persona va a tener que ir a una sucursal a retirar el efectivo lo bueno es que te manejas con efectivo no digo que es malo es un servicio pero las cripto monedas vienen a reemplazar esto a poder a permitir que podamos transferir dinero en minutos a cualquier parte del mundo desde nuestra billetera directamente es una locura les voy a mostrar desde el disco d de cripto señales la operación que mandamos el otro día esta es la operación que mandamos en cripto señales qué tiene que ver con la entrada era el piso el stop era 0 14 con 90 el precio yo entraba así rompía esta zona de máximos anteriores fíjense y acá estamos en 0 50 0 15 8 acá entramos en el precio y el precio lo teníamos como objetivo llegar a los 17 con 50 bueno esto se logró si voy a ver donde nosotros hacemos ideas de trading y seguimientos de posiciones en seguimiento de posiciones fíjense como llegamos el precio bueno rompió la zona de 0 15 hizo un impulso hasta los 16 se tomó algo de ganancia parcial calló hizo un re testeo de esta zona de resistencia y salió el alza cumpliendo el objetivo este 3 fue logrado pero perfecto perfecto el stop una vez que el precio superó lo subimos para vos puedes subir el stop para cortar las pérdidas y entonces hay que estar vigente con los tres hay que saber cuándo subir el stop si vos tenés un stop inicial el stop inicial tenés que calcular lo que se llama pérdida máxima por operación por ejemplo yo quiero tener una pérdida máxima por operación de 10 dólares listo marcó el stop 10 dólares y digo no yo puedo entrar al mercado con 200 300 lo que me marque el stop entonces y voy tomando ganancias en el camino tengo un punto dos puntos tres puntos de toma de ganancias entonces voy sacando plata y cuando termina ya salgo del mercado acomodo las ganancias y veo que pasa si ahora estamos en el punto de que veo que pasa por qué porque el precio chocó contra vamos a ir viéndolo un poquito más acá fíjense acá tenemos cosas importantísimas acá hay una zona de mucha resistencia que estaban los 17 40 por eso el objetivo era 17 40 si fíjense el precio resistió ahí el precio resistió acá ahora me va a decir checho con pull vas a hacer trading si no hay no hay moneda tenemos que sacarnos el chip de que uno tiene que elegir o ser bitcoin o ser etéreo no cualquier moneda y si es una moneda menos conocida a veces más volatilidad mejores para operar entonces tenemos fíjense esta zona importante de liquidez pero no me doy cuenta ni por volumen ni por nada de cuenta viendo el gráfico donde el precio resiste resistió en los 17 14 cayó decisión del 17 14 cayó y ahora está resistiendo en la misma zona entonces hay que ver si lo supera o si cae si vemos un poquito más en profundidad vamos a ver que acá creo que hay un dibujo que se llama tasa con asa lo escucharon día pónganme ahí en el comentario se escucharon en la formación tasa con asa para eso tenemos acá no yo agarro lo que dice la curva sí marco desde este punto hasta este punto y bajo acá tenemos el asa el asa y acá tenemos lo que se llama la tasa son bien entonces es muy probable que si el precio rompe rompe esta zona nos vayamos a ubicar más arriba y acá arriba y adónde podemos poner el objetivo acá tenemos una flecha para marcar un objetivo tenemos que marcar el punto básico o de la base y el punto donde está haciendo la resistencia si marcamos esto tenemos casi un 34% de suba entonces si el precio rompe acá o cuando rompa nos puede dar un 34% de suba tiene que para hacerlo perfecto tengo que hacer lo que vamos a clonar esta la flecha y la vamos a poner acá arriba el primer el primer objetivo fue cumplido vamos a clonar entonces fíjense que donde nos da el punto de la flecha o sea supera el máximo nos da el punto de la flecha corresponde con una zona d de resistencia si la resistencia que si supera esta zona ya que haría más liberado el mercado otra cosa que estoy viendo es una línea de tendencia de estas características entonces tenemos precio no puede superar bajo un montón no puede superar baja pero qué pasa no baja más del mínimo anterior si entonces no está haciendo nuevos mínimos son todos conceptos que vamos que yo les doy transfiriendo un poco desordenados pero tienen que ver con esto mínimos anteriores las tendencias acuérdense son los mínimos son por ejemplo este mínimo supera el mínimo anterior este mínimo supera el mínimo anterior los máximos no superan al máximo anterior entonces que estamos viendo que el máximo está superando al anterior si el precio supera que al máximo anterior entonces estamos haciendo movimientos ascendente que cambia la tendencia por ahora vemos que el precio reculó por acá tenemos que tener una alternativa de que es el precio rompe esta zona no puede ir a buscar el mínimo anterior en los 0.99 por eso es importante manejarse con un stop pero tenemos suponete un 70% de probabilidades que el precio haga este movimiento rompa en las próximas horas se vaya a los 23 y podemos estar obteniendo un 34 por ciento de beneficios y entonces bueno esas son las probabilidades para un vamos a dejar ahí la alarma para ver cómo nos va